El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Que Dios bendiga a los amigos, que Dios bendiga a los amigos Si usted ve alguno por ahí, bríndele su silla Que ya Dios nos salvó a usted, amén Nada más hay que jalarle las orejas de vez en cuando Pero ya Dios nos salvó ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso usted le brinda su silla, ahí se sienta Y la fe viene por el oír palabra del Señor A ver si Dios lo cambia en esta noche Santo es el Señor Santo es el Señor ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Apocalipsis capítulo 20 Verso 12 En adelante Leemos las Escrituras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Y el mar entregó los muertos que habían en él Y la muerte y el aves entregaron los muertos que habían en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el aves fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Amén Aleluya Levante su mano y le doy al Señor en esta hermosa noche Aleluya Padre, gracias Santo es el Señor Aleluya Santo es el Señor Gloria a Dios Bueno, yo no sé si hoy mandan enviación Si hoy mandan enviación o tiran algo Parece que estos brujos están débiles ¿Cuántos que están aquí todavía? O sea, dile a alguien Parece que subir de nivel Tópale a alguien, dile, dile eso Dile, parece que subir de nivel Porque yo siento a Dios igualito Dile eso, por favor Dile, yo siento a Dios igualito Parece que subir de nivel Dile, yo siento a Dios Estos brujos que ayunen Que hagan algo más Porque le faltan candelas todavía Dile, yo siento a Dios Yo siento a Dios mal Que no quiera adorar, que lo adore Conmigo va hasta hoy Le voy a adorar yo Hay santo Alguien que pueda adorarlo Alguien que pueda darle la gloria Alguien que lo adore, jo gloria Alguien de hoy que no será igual Alguien de hoy que sabrá Que la gloria Que Dios estará sobre ellos Que no habrá diablos Que pueda hacerle la guerra Que Dios será suficiente Para neutralizar Para derribar Como argumento del diablo Alguien levante la mano Y adore a Dios Padre, gracias Padre, te adoramos Te bendecimos Dios, te damos la gloria En esta noche Saltado eres Coronado Estás de gloria Digno de poder Digno de autoridad Padre, veo gente de guerra aquí Padre, veo gente Dios mío Padre que están armados Y hoy Hoy están como dispuestos Dios A defenderse Hoy están dispuestos A pelear Hoy están dispuestos A hacerle la guerra A los que está Y no se ve Por eso yo te pido Dios Que muevas a alguien Que le hagas la misanda Alguien debía morar a papá Padre, mueves a alguien aquí Esto me está gustando ¿Sabes? Comencé yo a salir de mi asiento Y me fui para allá Que va a hacer guerra espiritual Siempre lo hago en la campaña Hablo una lengua de guerra Y de repente Me trae de mí Hay un guerrero Que habla una lengua más fuerte Que la que yo hablé Y yo Ah no Aquí no hay que hacer nada Aquí parece que hay guerreros más fuertes Alemí cansa Aquellos de con niveles Deigo Que early Que muestra El que no pueda orar Que no adore Pero Dios lo hará Con un grupito aquí Oh, Gloria Alguien que lo alabe Alguien que lo alabe Ahora Pobér de Dios Ahora Pobér de arriba Pobér del Cielo Agarra a alguien Agarra a alguien Agarra a alguien Agarra a un hombre Agarra a una bruja Aigan 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 Pobér de Dios Trayendo liberación Pobér de Dios Rompiendo la cabera Pobér de Dios Ay, aigan Levanta la mano Y adóralo Levanta Hay gente que no puede abrir la boca, sacúbete, el diablo tiene miedo a esa boca tuya, el diablo tiene miedo a esa boca tuya. Hay gente que no siente nada, hay gente que no puede adorarle, pero tú sí sabes, porque los demonios te conocen, antes tú le servías, antes tú lo adorabas. Y ahora cambiaste de grupo, ya tú dijiste yo no adoro más a la mamá, ya no adoro más a esa piel, ya no prendo más vela, hasta hoy llegó, no me dene de un pan sin tequer, hasta aquí llegó tu reino, alguien debe adorar a Dios, alguien debe darle jamás saco. Ay, 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 esto no es pa' muchachos, sabes, esto es pa' guerreros, por eso hay gente que no pueden abrir la boca, por eso hay gente que la guerra que hoy de que hay aquí es muy fuerte para ellos. Por eso la guerrera no podía hacer más que adorar, es que hay guerreros que la guerra que hay aquí es un rival pa' nosotros, ay, 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 alguien que lo alabe, a más tu anaco, a tu ella no, hay gente que no puede adorar. Pero hay otro que nos sentimos en detrás agua, nos sentimos con deseo de correr, con deseo de trallando, con deseo de hacer algo, si el que está tu salvador, olvídate de él, adórale tú, para algo Dios te trago, para algo Dios te liberto. Los ciertos demonios que van a correr, a Maiza, ciertos demonios, ciertos atormentados, en la casa, a Maizo Manos Cali, ale, alguien que lo adore, a gente que no puede adorar a Dios, parece el amigo, parece el inconverso, abre la boca, evangelista ayúdame, el pleito de los dos, ay, santo. ¡Una, ay, julia! Alima, Sama, ejército del cielo, comandante de los ejércitos del cielo, Ancangel Miguel, ejército alguien silbo, no milito según la carne, sino según el espíritu, ordeno a los ancángeles, a los serafines, a los querubines, que desciendan a este lugar, haremos guerra a los que no se van, ahora se van los diablos, se van los demonios, hago guerra a los que no se ven, cancelo todo ataque a las tinieblas, todo espíritu, que viene contrario, sea avergonzado ahora, sea avergonzado ahora, sea avergonzado ahora, alguien abre la boca, alguien que lo adore, alguien que lo adore, adorale pa' que tú veas, que no hay que traer requetones, adorale pa' que tú veas, que no hay que traer vallata, que los amigos van a venir, adorale pa' que tú veas, que no hay que traer bailarina, que no hay que traer payaso, adorale pa' que veas. a la vela si apagas la vela ay dios mío ay 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 en la pelota le llaman escao hay supervisores aquí hay gente que hoy va a ver si va en la playa para la guerra hay gente de fuertes especiales aquí cuando pierde un guerrero cuando un pastor abandona manda alguno de fuertes especiales por cierto candela hay gente que no puede abrir la boca por eso es que te pones ronco de nada es que tú no voceas a la madre de voz en cuello hasta que se te rompa la cuerda aléjale ahora siento a dios aquí el que pueda que lo adore el que pueda que le dé la gloria se rompen la cadena se pudren los jugos ahora ahora poder de vio ahora 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 cais cais humana cosa le cuidado que hay gente que hoy no van a hablar español amansay se van a conectar con el lenguaje de arriba hay aquellos administradores que hoy están aquí si no puedes hablar español lo que no te asuste una vez yo dure tres horas y media hablando en lengua sin poder callarme cuando dios te agarre háblalo es que hay demonios que no entienden que eres español y hay que llamarlo por su nombre por eso te dan otra lengua alza por eso es que hay gente aquí que hasta durmiendo reprende hasta durmiendo se sueña hablando en lengua ay ay dios mío se metió dios aquí amas ale y amas por eso es que hay gente mi amado que cuando ale y hay gente aquí que son tan fuertes que hasta cuando roncan los demonios se va hasta roncando de madrugada los demonios dicen hay algo ahí hay algo ahí ay no hay mujeres que están aquí que tuvieron misiones de esta actividad hoy 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 dios me revela hay mujeres que están aquí que tuvieron misiones de esta actividad y él noامas que estuvieron misiones Chendro Bromaro, André Bromore, Mostra, André More Mole, Chabredre Mole, Los que se mueven los aires, Anama Sama, ahora, siento los demonios llamando refuerzo, se sienten débiles, falsos, oigo trompetas demoníacas, oigo tambores demoníacos, están llamando refuerzo, Ale, yo mío, alguien que lo adore, el que pueda, Ale. ¡Guau! Estaban ahí calladitos, mira a los guerreros como están, ¡ay, va! No es que el culto a veces está malo, es que el diablo sabe que yo soy el predicador, y por eso Dios me deja gente que no se prendan en el culto de altar, ni en el devocional, ni en el cultural, los descapazos que hagan guerra espiritual mientras yo predico, ellos saben, Anza, que hoy le vamos a hacer guerra, que ayer reforzamos nuestras iglesias, que ayer enviamos a la iglesia, que ayer enviamos a la iglesia, ayer no dieron vino y no dieron aceite, hoy, hoy la sangre va a correr, alábalo, hoy la sangre va a correr, le damos creosión y a los brujos de Milucho, o se convierte, o se muda, o lo matamos, alábalo, ¡Abra la boca y adórelo! ¡Adórelo, adórelo, adórelo! Amigo mío, eres mi escudo mío, el ardón eres mi gloria, el Dios que levanta mi cabeza, mira como a diario se multiplican mis adversarios, cuando dicen no hay salvación para él, pero tú Dios mío, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, aunque mi cabeza con aceite, mi copa, está rebosando, conoces nuestro acuerdo, si tú levantas mi cabeza esta noche, yo levantaré tu gloria, si tú me usas, te daré la gloria, si no, si no estén tus planes, usarme, te aseguro, que de todas formas te daré la gloria, porque es tuya, y a ti pertenece, por los siglos de los siglos, amén, alguien que pueda adorar a Dios, aplaudiendo, aplaudiendo su grandeza. Siéntese. Siéntese. Ya estoy acabando, ¿cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos que están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya, santo es el Señor. Si alguien le habla, déjalo en visto, no le responde. Ven, hay palabras que son para ti, y el diablo es muy altusto. ¿A quién le gusta robarse la bendición? A su nombre. ¿Verdad que estamos aquí para hablarle a los amigos? Siempre le hablo a los amigos, siempre. Ahora le doy maná a mi pueblo. Nosotros estamos aquí adentro tratándome de salvar. Sea adentro o sea afuera, hablo a mi pueblo. Necesitamos fuerza día tras día, somos nosotros los que estamos aquí. Y necesitamos palabra de Dios, claro que sí. No se echa la, aleluya, a los perrillos, la comida de los santos. No, no, buscamos a ellos. Cada día se añade lo que han de ser sal. Que vengan a nosotros, los que son de nosotros. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya. Hay algo después de la muerte, es el tema de esta actividad. Yo quiero predicar con el tema, después de la muerte, hay otra muerte. Esto para el que está a su lado, dígale eso. Dígale, después está bien, no le digan nada, olvídese de eso ya. Dígale al que está a su lado, la muerte segunda. Dígale eso, la muerte segunda. Hay gente que no le dijo nada, el que está a su lado, si son enemigos, para que se sientan juntos. Gloria, papá. Dígale al que está a su lado, la muerte segunda. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos están aquí todavía? Este es el tema que quiero predicar, la muerte segunda. Hay algo después de la muerte, es decir, después de la muerte hay otra muerte. Es conocida como la muerte segunda. Le avanza el nombre de Jesús, voy a nacer, es algo. Que todo aquel que sea partícipe de ella, pues morirá. Como decía alguien, yo no le tengo miedo a la muerte, pero la respeto. Amén. Ella por su lado, yo por el mío. Ahora, hay algo claro. Sea que viva o sea que muera, yo soy de Cristo. ¿Cuántos están aquí todavía? A mí no me interesaría, tal vez, morir ahora. Yo digo como decía Pablo, santo es el Señor. Yo digo como decía el apóstol Pablo, si me toca irme ahora, pues gloria a Dios. Me sería muchísimo mejor estar con Cristo. Pero sé que aquí la mieza es mucha y los obreros son pocos. Aquí me necesitan para que yo siga hablando de la palabra del Señor. Y por eso, cuando Dios diga, a la hora que Él quiera, cuando Él quiera, pues nos vamos. Alguien alábelo si puede. ¿Qué pasa? Ahora, los amigos al escuchar que hay un infierno, ellos pues dicen, pero no es un Dios de amor. Le avanza el nombre de Jesús. ¿Por qué sí es un Dios de amor? Porque automáticamente crea el infierno. ¿Por qué crea el lago de fuego para la tortura de los seres humanos? Para la tortura, aleluya, de todos aquellos que no conocen de Dios o no quieren servirle. Pero por qué la gente ve un Dios malo que creó el infierno y mejor no ves un Dios bueno que no quiere que la gente vaya al infierno. La gente primero ves un Dios malo que creó el infierno en vez de ver el Dios bueno que no quiere que la gente vaya al infierno. Además, el infierno, el lago de fuego, no fue creado para el ser humano, fue creado para Satanás y sus ángeles en su rebelión. Pero todos aquellos que decidieron, decidieron seguir el camino de la serpiente, el camino de Satanás tendrá el mismo pago que él, la muerte segunda. Por eso aquí en la tierra estamos caminando de una manera con tal de agravar a Dios, de una manera con tal de serle fiel a Dios. Tratar de vivir una vida que cuando el diablo lo vea, se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. Yo te lo digo y te lo vuelvo a repetir, hay gente aquí que yo la conozco, no porque nos conocemos de tiempo, sino porque nos conocimos esta noche. ¿Sabes por qué lo conozco? Porque sé que hay gente que son obviadas por los demonios. ¿Sabes por qué son obviadas? Porque ellos antes le servían en el mundo, ellos antes le adoraban, antes andábamos bajo bajo lo malvado de ser. Y un día cambiamos de grupo, un día fuimos iluminados por la verdad, fuimos cambiados por causa de Cristo. Y ¿sabes qué pasó? Ahora no le servimos al diablo, ahora le hacemos guerra a lo que antes le servíamos, alábalo. Ay, 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 hablaba como una sierva y me dice que fue donde un bastón a buscar una acción y le puso un pañito rojo y tiene un bastón lleno de paños. Y me dicen que eso es acendotar y la mujer le dice a mí tú no puedes engañarme porque yo antes servía a los demonios y eso nosotros lo usábamos para servirle a ellos. ¿Sabes por qué te odia el diablo? Porque hay gente aquí que no puede engañar, ellos lo conocen, alábalo, habla la maíz, anda y caiga. Hay gente aquí que lo conocen, no pueden engañarlo. Hay mujeres aquí que ven las culebras de lejos porque antes ya tenían culebras, antes las servían. Y por eso no pueden ser engañadas por lo que antes yo tenía, no sé cuánto fue, adorar la gloria de Dios en este día. Por eso, mis amados, te van a perseguir, van a hacer lo que sea contigo. Van a tratar de que tú te descargues y no te descargues. Te van a levantar calumnia para que te desencante. Pero si a pesar de esto tú sigues, ellos van a intentar matarte. Pero a ellos se les olvida, en la casa donde yo estoy allá, gloria al nombre de Jesús, estaba arriba. Hay una, aleluya, una puerta de cristal y la cerramos porque vimos un animalito que más feo que el diablo, gloria a papá. Es un cuervo, gloria a papá. Y lo vemos que él viene entrando y nosotros, nosotros está donde sabemos, los cuervos sacan los ojos y retrocedemos. ¡Aleluya! Yo le digo, no, si ellos lo están criando. Segundo, seguro, esto no hace nada. Pero nosotros cerramos la puerta y estamos toditos de espalda y escuchamos algo que choca. Y cuando miramos, el cuervo nos está tirando pa' picarnos. Pero ellos no pueden ver el cristal, ellos no pueden ver el vitro. Alguien está aquí todavía y ellos no atacaron. Y yo cuando vi eso, yo me reí. Y dije, él creía que no estábamos mirando, pero él no sabía que estábamos protegidos. Hay gente que están así aquí. Hay gente que el diablo cree, aleluya, que están descuidados. Creen que están solos, pero él no puede ver la cobertura que Dios te ha puesto. A nadie que lo adore, él no puede ver la cobertura que Dios te ha puesto alrededor de ti. Por eso le damos la espalda crítica, le damos la espalda a las murmuraciones, a los que no haberió. Porque estamos protegidos, estamos escondidos, bajo su sal. ¡Alábalo! 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 ¡Ay, santos! ¿Alguien está aquí todavía? ¡Alguien! ¡Ni cansa! Alguien de que no lo sabe. Estás protegido, por eso no estás muerto. El diablo te odia. Él no va a esperar mucho. Tú estás vivo porque Dios está de tu lado. Pero acuérdate que cuando él le dio la luz verde a Satanás para que ataque a Dios, Dice que antes de salir de su presencia Yaco tenía mensajeros Que acabaron con todo Y dice, y yo terminaba de hablar uno Cuando yo entraba el otro, hay gente, mi amado Que no les conviene descuidarse Si tú te descuidas, el diablo no va a respetar tu familia Él no ha podido matarla Ellos son impíos, pero todavía están vivos Porque hay una teniente que le dice, cuidado Cuando hay demonios que van a atacarlos Ellos dicen, tengan cuidado Que ese Ica, ¿verdad, comandante? Ese Ica, ¿verdad, qué hora? Ese Ica, ¿verdad, qué hora cocinando? Desde que cuando entra al baño, adora Yo siento candela Hay gente que debía morar a Dios Amas, amas Para el diablo matar a mis hijos Para tener que enfrentar a mi ejército Hay gente que anda en la cuarta edad, ¿sabes? Ale, ay, 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 ay Hay gente que cuando salieron ayer de la iglesia Salieron con una corte de ángeles Porque salieron más peligrosos Han atacado al diablo Donde yo camino, ay, Dios mío Ami, ay, 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 alábalo si puedes Están atacando los demonios cada día Aún con tu moverte, gloria a Dios Tú ves que hay mujeres Que están levantando la mano Ellas no saben lo que hacen Hay legiones que se mueven en los aires Y cuando ellas levantan la mano Los aires sienten Una conexión poderosa Un bloqueo Sientes que algo no sale bien Por eso te odias El diablo no te quiere ver escarriado Él te quiere ver muerto Ya tú lo tienes alto Tú le impides todo lo que haces, alábalo Hay muerte en el barrio que no pasa Porque hay un hombre que ora Porque hay una mujer que ora Ay, 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 ay A veces tú crees que lo que tú haces no tiene valor Si no tiene valor, ¿por qué la guerra? Si no tiene valor, ¿por qué la batalla? Alguien que lo adore Abra la boca, mi amado ¿Sabes, Humayza? Eres uno de los enemigos del diablo número uno ¿Sabes por qué eres enemigo de él? Samista, Kima ¿Sabes por qué eres uno de esos enemigos? Porque por ti, él no se ha llevado a bultos impíos Porque estuve en la muerte, Beleco Hay gente como yo que vio los libros de la muerte A mí me han chocado ocho motores, dos pasoras Un camión de alcazo me batió Pisé una luz descalzo cuando estaba mojado Me dio un golpe en la nuca jugando la lucha libre Gloria a papá, él no ha podido matarme La muerte ha intentado llévame Incontables veces Ahora cuando yo la veo en una esquina Yo soy el cuco de la muerte Yo le digo, tú tienes problemas Tú sabes que tú intentado matarme y no has podido Quieres que nos pongamos los muertos Con los guantes Retrocérenme a este lugar Maléjate de esa casa Maléjate de ese lugar ¿Para qué pasa, Gatima? Hay gente que estaba diciendo Wow, ya yo entiendo Era que cuando yo era impía Le intento llévame Pero yo no podía Ya yo estaba señalado por Dios Si él no me mató cuando yo era impío Tú crees que me va a pasar ahora Hay gente que se la vendieron a los demonios Se la vendieron a los diablos Y cuando yo iba a consultar, decía Lo que esa muchacha tiene más fuerte que lo que yo Hay, un, hay, tú, hay, chá Lucha, hay, lucha No está acuerdo Es un rapazado Aún tú siendo impío Aún tú no tenías tu avión El diablo sabía Que lo que tú tenías era más fuerte Te vendieron a los demonios De San Tiguero Alábalo, alábalo 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 Alguien debía morarlo Amazacuma Se está llenando de ángeles Parece que la mujer que llamó ángeles El lego anoche Parece que está aquí hoy de nuevo Alejé 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 Dios mío Alguien que sienta los temblores de tierra Anamazaba Se están moviendo Hay demonios que enterrados Por esta zona Y hay gente que lleva pico Y lleva pala Sama Alejé Se van los patos de sangre Se van los demonios creados En la clube de camino Dios me dice Que hay demonios enterrados Que hoy están sacando la cabeza Hoy se van Hoy sienten fuego Te van a comer Ay, un, ca, le, hay, chá Alejé Uyé, ué, mi, alá Alá, rabalo, apay Arrá Primero mi astu, eliano Panera, rabalo, mi aló Alguien que ponga una mano en el piso Alguien que ponga una mano en el piso Alguien que ponga una mano en el piso Alguien que la Arrá, le ha mago Arrá El infierno tiende hoy El infierno tiende Los demonios tiendan Arrá Ay, 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 ay Se está armando un temblor Ay, 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 ay El Ouse, el Mauco recorre aquí Sálvese quien pueda Se metió Dios Sanayama Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Samukai Ayohanoyama ¿A dónde te la mete ahora, diablo? ¿A dónde te la mete ahora? Echa pa' atrás Pa' retroceder Ale, maté Ale, maté Sananá Tierra de Dios Alá, abuelo Ale, ale Ale A nadie Alá, abuelo A nadie Alá, abuelo Alá, abuelo Alá, abuelo Alá, abuelo Alá, abuelo Alá, abuelo Tégame la gente Corre Tégame la gente Avanzao Que nadie Te diga nada Aquí nadie Está loco Aquí nadie Está loco Alá, abuelo Ay, ay, ay Ay, ay Hay gente que dio la puso de pie Fimay a todos que están provocando a ir pero que se creen los demonios que se creen el diablo por favor no metan bien esta bocina es que se creen los demonios santos es que se creen los demonios cuantos que están aquí ellos parecen que no saben quien tu eres ellos quieren provocarte gloria al nombre de Jesús que vengan ahora a pelear ellos te atacan cuando tu estes en depresión cuando tu estas débil cuando lo quieres congregarte dile ven ahora atacame ahora a ti te gusta agarrarme de espalda ven dame de frente gloria a Dios ay santo ven dame de frente gloria a Dios te gusta agarrarme cuando yo estoy triste te gusta agarrarme cuando tu me ataquen la iglesia te gusta agarrarme cuando yo no puedo más ven dame ahora alguien que se lo diga no ignoramos su maquinaria pero aquí hay un ejército y podemos desafiar abra la boca y abo parece que Dios está aquí cuando la anciana avanza me gusta parece que Dios está alegro mío abre la boca y adóralo abre la boca y adóralo abre la boca y adóralo alábalo, alábalo, alábalo alábalo, anda ahí se me ha mostrado un trabajo dejo como un murciélago como degollado, amansa y la sangre rociada ¿sabes que yo vine a decirte hoy? pueden degollar lo que sea, pueden degollar diablo si quieren, pero a nuestro lado caerán mil y diez, mira nuestra diestra pero no llega nada sabe que hoy hoy hay gente que sube del nivel uno hoy hay gente que van a hablar más en lengua para más sabios que en español ¿sabes por qué? porque hay gente que ya está bueno hay gente que está diciendo adiós ya yo me cansé si perezco que perezca pero te voy a hacer fiel si perezco que perezca pero te voy a agradar hay gente que le está diciendo adiós si perezco que perezca pero voy a amar lo mejor de mí hay gente que va a la sana botrina sus testimonios son muy firmes la santidad conviene a su casa a la más suave hablen los que están de acuerdo con la sana botrina veo un remanente que se levanta apoyando a esta generación defiéndanlas con uñas defiéndanlas con dientes y obestan con ustedes abra la boca y amóralos ¡Halé! ¡Halé! ¡Halé con quita uno y seremos más! ¡Hánate a uno! ¡Habla la verdad! sigan diciendo que la falda van hasta los pies sigan diciendo que los moños van natural sigan diciendo que la zanga van a la muñeca ¡No se calle! ¡No se calle! ¡No se calle! ¡No se calle! ¡Hablen la palabra! ¡Hablen la palabra! ¡Ugh! ¡A mi gusto! ¡Eso le odia al diablo! ¡Eso el diablo lo aborrece! ¡Eso el diablo lo odia! ¡Háblalo que a que tú veas! ¡Cómo se te despega mucha gente! ¡Háblalo que a que tú veas! ¡Cómo se te alega mucha gente! ¡¡¡Háblalo! La muerte segunda Cuidado Cristiano Que tienen miedo a morir Porque saben que van a morir de nuevo Tienen miedo a la muerte segunda Saben que si Cristo viene Pueden estar derribados No porque solamente son malos Sino porque son golistas Se confabulan Apoyan lo malo Con el bueno son buenos Y con lo malo son malos Alguien debe adorar a Dios Y nosotros tenemos Unas pequeñas cosas contra ustedes Almiro Aleluya Mantienen el nombre de Dios En los terrenos donde mora Satanás En los lugares donde mora Satanás Pero hay unas pequeñas cosas Que tienen contra ustedes Anemastuarabacua Los testimonios de Dios Son muy firmes La santidad conviene a su casa Anemonezcoactua Anembaromiasua Sean ustedes diferentes De la iglesia de Dios Sean ustedes diferentes Gloria a papá Que el concilio sea como sea A ustedes Dios no los llamó A ser iguales Los llamó Si tienen miedo Enválate Alábalo 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 Gloria a papá Alábalo 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 Pero hoy Hoy yo he venido en busca de ti Acá tú a su acuá Le prendo al diablo ahora Todas cadenas Con presión se han rota Y más tú a su acuá Ven a él Vence esa guerra y ven a él Vence esa guerra Que aquí todo el mundo tenía guerra Esas mujeres que se convirtieron ahí Tenían una guerra también Y tú tal vez no lo viste Pero yo lo vi Yo vi que dijeron es más así Con todo lo quiero Esta decisión hoy es tuya Estén tus manos Y a mí detén O la muerte se junta ¿Qué dices? Hoy tú decides Para quien trabajas Y de a quien sirve Si bien te parece Escoge hoy a Dios que vas a servir Pero mi casa Y yo y este pueblo que está aquí Serviremos a Dios ¿Qué dices guerreros? Únete hoy Sí o no No Dios te bendiga Yo no puedo hacer más nada De que usted me responda Me dejaste fuera del cash Mientras no responde Yo puedo pelear por ti Ya negaste a Dios que yo sirvo No puedo hacer más nada Solamente tú ahora Yo te estaba ayudando a pelear Pero ahora si quieres a Dios Tendrás que pelear tú Porque me dejaste fuera del cash ¿Qué tal usted guerreros? Ven a él hoy Recibele Y quédate hasta que él venga ¿Qué dices? Olvídate de todo Yo renuncié a todo lo que sentía Por sentir a Dios Dejé lo que amaba por amar a Dios Y estoy aquí Lo conozco Él me habla Nunca he visto a Dios Pero he visto El ejército de la luz Veo los demonios Conozco la muerte Sé donde hay altares Conozco la depresión Conozco el maltrato Conozco lo que son de Dios Sé donde hay guerra Sé quien engaña Sé Donde hay espíritus rondando Y hay espíritus que hace días Te están rondeando Están golpeando muy fuerte en tu corazón Y hoy yo quiero decirte a ti Que Dios viene por ti Viene a buscarte Y quiere darte Un lugar Para que estés con él Hoy Dios Hoy Dios quiere darte Ven a él Únete a nosotros Si tú te unes Nosotros somos tus hermanos Y cualquier diablo Que se meta contigo Se meterá con nosotros Mi cama santa A tu Aysa I am Aysa Aún en el muro Que tienes en tu Andeisab Que tienes en ese collar Y alzab Son ojos De espíritus En el mundo De las tinieblas Lo utilizan ellos Para poder ver Y muchos se esconden Para nuestro canso Para quitarte el aliento Y quitarte el ánimo Y quitarte el sentido Nacueto Nacueto Anzab Todo espíritu Que golpea tu mente Que golpea tu mente E intenta encerrarte En algunos lugares Hoy es llevado cautivo Hoy tú puedes cerrar La puerta a eso Y recibir al Dios Que me trajo este lugar Que dices Aplauda por ella Aplauda Por ella Aplauda Iman Sainz A mi me gusta hacer el llamado A este guerrer Amratama Sandra Si se convierte Díganle al diablo Que corran Miren el poder de Dios Cómo está ahí Sobre su cuerpo Miren Miren cómo se le ve Anda Sucuncua Anelisa Esto es lo que yo no entiendo Evangélico Que no sienten a Dios Y mira este amigo Cómo lo siente Astuacua Astuacua Evangélico Que no sienten a Dios Míralo a él Mira cómo lo siente Mira cómo está el comando Amigo Digo amigo Qué es esto Wow Mira los ángeles Cómo vienen Mira Mira los ángeles Cómo vienen Trayendo armadura Ay santo Ay parece que él tenía armadura Hello I'm fine Ay parece que él tenía Anda ahí Ale Ay Dios mío Parece que era guerrero Ale Ale Parece que era guerrero ¡Lo están viendo! ¡Regresa, soldados! ¡Es una orden! ¡Es una orden! ¡Amando a que amai! ¡Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida! ¡Con el motivo de agradar al que lo tomó por soldado! ¡Es una orden! ¡Regrese a su casa! ¡Y con Guay San! ¡Ven a él! ¡Entiendanle todo su mano! ¡Así todo! ¡Miren! ¡No, no! ¡Así no! ¡Así! ¡Como que van a recibir algo! ¡Ven a él! ¡Ven a él! ¡Es ahora! Hay una corte de ángeles Eres fuerte para ellos Por eso te hago altela No hagas que estos ángeles se retiren Quédate con ellos hoy Mírame Abre tus ojos Estamos buscando lo que son nuestros Completa Vendrán Vendrán porque son de Dios Aplaudan por ellos 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 Para nunca, en tu nombre, quiero existencia, mi Dios. Esa decisión no es eterno, su mal. Ven aquí. Sí, aplaudan por ella. ¡Amén! ¡Rastuaje! ¡Suscríbete! ¡Más ale鳥! ¡Hasta la Murión salgó! ¡Kabéis wealth con nosotros! Y Dios hoy está comiendo lo que son de él y yo, yo hoy quiero darte a Jesús, esa decisión hoy es tuya, y tú puedes tomar, algunos los niegan, otros les reciben, hoy, si no quieres saber cuál, es tu decisión, él te está llamando hoy, y ha estado aquí, él está aquí, hay gente que sabe que todo, no está rodeado de ángeles porque lo veo hablando, hay otros que han sentido a Dios demasiado fuerte, pero ellos están aquí, hay gente que se va a fingir a bien de Dios, cuando ve a los que son ángeles, es el tiendo en la tierra, ¿sabe por qué las que extrañan estaban afuera y ahora están enrolladas en nubes? Porque el margen las despertaron, cabalguen el dolbechino y vengan las nubes con el polvo de sus pies, él pasó cerca de este lugar, como guinete, cabalgando, Dios mírame, mírame, me gustaría recibir a Cristo, como tu Señor y tu Salvador, de esta noche, que es la gente, no sé quién es afuera, créeme a mí, si quieren no le queda a ninguno de estos feos que están aquí, hazme caso a mí, Dios me dijo que venía pronto, que él a mí y él me habla, yo hablo con él, me ve que soy medio claro, mis rodillas no son claras, son oscuras, casi no duermo, me duermo en el vehículo, porque de noche, él le gusta hablar cuando no hay gente, y ahí hablo con él, y me dijo, Steven, la gente no cree que Dios suplica, pero a mí me dijo algo, que lo hice ayer con los hermanos, me dijo, Steven, por favor, no te descuides, porque voy pronto, él me dijo eso, me dijo que no voy a descuidar, y hoy te robártelo, a ti, ¿qué dices? y hoy te robártelo, a ti, ¿qué dices? y hoy te robártelo, a ti, ¿qué dices? lo recibes hoy, hazlo, únete hoy a nosotros, y verás por qué nosotros somos así, ¿qué dices? que si, ¿qué dices? ahora, pues, fue un huevo, vártelo, a ti, ¿qué dices? fue maravilloso, inspirado y será imposible Gracias por ver el video.